Vamos ahora con la historia de un taxista de 75 años que terminó con la mandíbula rota, ya que fue brutalmente atacado por tres drogadictos que se han apoderado de un pasaje en comas. Los vecinos ahora exigen la intervención de la policía. He llegado acá, lo encontrado tirado a mi esposo así, en esta posición, así, ¡ah, ah, ah! Que se levantaba él. Entonces yo agarré, le ayudaba a levantar, entonces los agresores estaban ahí a ese lado. Cruzarse en el camino de tres sujetos de mal vivir le costó muy caro a su esposo, Cristóbal Trigoso, de 75 años, mientras era atacado brutalmente, terminó con la mandíbula rota y múltiples contusiones. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Y él me dice, esto, 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 y digo, voy a verlo, estaba roto su mandíbula a ambos lados, estaba colgado, esto es que trompsonaba. Entonces yo agarro en mi desesperación, le digo a mi nieto, agárralo, agárralo, me metí a mi casa, me cambió de ropa, me lo llevó al hospital. Todo ocurrió en la segunda zona de Coyique, en comas, el último domingo. Los familiares del agraviado y vecinos explicaron que la zona está llena de delincuentes y drogadictos por este fumadero ubicado en pleno pasaje José Olaya. Capturaron a Lafon Ventura Cristian y a Lafon Ventura Brian, son hermanos, y el tío es esto, Ventura Mateo Edwin. Esos desgraciados fue lo que hicieron con mi padre. ¿Es un tío y sus sobrinos? Sí, sus sobrinos. Y los muy sinvergüenzas todavía llegan al hospital todo agresivo a decir que mi papá es un delincuente, que lo quieren matar adentro, y le han fracturado toda la mandíbula. ¿Por qué tantas criaturas, niños, jóvenes, vienen acá a fumar a meterse? ¿Por qué no hacen eso, justicia, con esa tontería? Por eso es que le ha pasado eso al vecino, porque el vecino justo bajaba y desgraciadamente sentaban que se me echaban, se daban piedra de arriba para abajo y no se puede. Ingresamos a este peligroso cuartucho, encontrando rastros de lo que al interior se realiza, así como personas completamente ebrias y drogadas. La hija de don Cristóbal, quien trabajaba como taxista, se mostró indignada porque los tres responsables del ataque a su padre están en la calle como si nada hubiese pasado. Pidieron a la policía y a la municipalidad de Comas intervenir el lugar por ser un peligro latente para todos los vecinos. ¡Gracias!